Entre las particularidades que tiene este 2024 es que se trata de un año con 366 días, al que se denomina como año bisiesto, al agregarse un día más al calendario, el 29 de febrero. En este peculiar día, el registro civil de Coaxacualcos estará haciendo registros de nacimientos y demás trámites de manera habitual, indicó la oficial Fabián Icueto Salinas. Entonces, el jueves 29 de febrero es un día laboral para nosotros. Las personas que quieran venir a hacer registro de sus hijos lo pueden hacer. Las personas, inclusive, que se quieran casar ese día también lo pueden hacer. Aunque los nacidos en un 29 de febrero no suelen asentarse el mismo día, sí se les brinda esta opción. Incluso este año, el registro civil oficiará matrimonios. Salvo que sea por un caso de extrema urgencia, por un tema de salud, que el bebé se tenga que asentar el mismo día de su nacimiento. Pero en caso de que lo quieran hacer ese día por ser un día poco común y que no lo vamos a volver a repetir en mucho tiempo, pues sí, lo pueden hacer, pueden acudir. Inclusive ya tenemos ahí agendados matrimonios para ese día. El año bisiesto ocurre cada cuatro años con la finalidad de alinear el calendario gregoriano con el solar. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias.